Hola amigos, un nuevo video para ustedes, habla la bruja Zafiro y en este video quiero dejarles una oración a petición de muchos que está dedicada al animazola, es para pedirle ayuda, esta es la oración para necesidades de dinero graves y urgentes acuérdense que todo lo que hagamos siempre tiene que hacerse con mucha convicción de lo que estamos haciendo sobre todo cuando vamos a llamarla, invocarla o pedirle ayuda, hacerlo sin temor, sin miedo y esta es la oración Oh ánima la más sola y desamparada del purgatorio yo os acompaño en vuestro dolor, compadeciéndote al verte gemir y padecer en el abandono de esa dura y estrecha cárcel y deseo aliviarte de tu aflicción, ofrendándote todas aquellas obras meritorias que he pasado paso y he de pasar en esta vida, para que puedas pagar tus culpas a Dios y alcances su gracia Animasola, acudo ante ti, esperando me hagas el gran beneficio de pedirle que dé a mi entendimiento la luz necesaria para que yo cumpla su santa ley Amándole sobre todas las cosas como a mi único y sumo bien, a mi prójimo como a mí mismo Pues así mereceré de su divina majestad misericordia infinita y mi salvación Oh Señor lleno de bondad y misericordia Cuántas son las gracias que necesitamos con toda verdad puede decirse que nuestra necesidad es universal Ahora Señor buscamos para con tu divina majestad intercesores que amáis sobremanera El Animasola tan empeñada en nuestro favor como grata tus ojos de lo profundo de su cárcel Os presenta nuestra indigencia y carencias pidiendo las gracias necesarias para remediarlas Miradnos pues con ojos de misericordia y atended el ruego de vuestros siervos Y tú, oh Animasola, alcánzame de la divina misericordia el remedio de esta necesidad que tanto me aflige En este momento vamos a pedir confiadamente lo que queremos El milagro que queremos que ella nos ayude a lograr Con mucha fe, con mucha convicción, con mucha concentración Oh Animasola, yo te acompaño en tu dolor y deseo aliviarte en tu soledad Yo pediré a Dios por ti en mis rezos para que seas liberada de tu tormento Animasola, hoy preciso de tu auxilio Por ello acudo ante ti con toda mi esperanza Para que oréis por mí y me obtengáis de la bondad de Dios Urgente solución en mis graves necesidades económicas Animasola, te agradezco ya pues sé que me ayudarás Así sea Rezar cinco padres nuestros, cinco aves marías y cinco glorias Hacer la oración cinco días seguidos Encendiendo una vela blanca y un vaso de agua Nos vemos hasta el siguiente video Saludos y bendiciones para todos